bueno hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos en minecraft capítulo 3 si estás ahí es la primera vez que ves uno de los vídeos por favor lo único que te pido que te suscribas da like si te gusta pero suscribite aunque no vuelvas aunque no actives la campana no me importa suscribirte me ayuda un montón nada más empiezo pero esto no lo voy a hacer fuera de cámara pero para que tengan un ojo de lo que estoy rellenando o sea para quedar a este nivel todos y no estoy en creativo estoy en su rival y no me meto creativo o sea que tengo para rato lo que estoy pensando es en ir a minar y rellenar porque lo venía rellenando todo con tierra hasta que bueno dije pero para tengo un poco de piedra un poco de esto y si me voy a mirar voy a tener más suerte creo y a comer menos tiempos para mí será una eternidad para ustedes será dentro de un momentito más bueno estoy en la huevita estoy buscando piedra para para rellenar hacia arriba y me encuentro un diamante por eso lo pongo vamos a mirar a ver cuántos son si es uno solo hay lava por los costados es el problema de momento 3 son 5 como parece a ver si los tengo de frente en la cuadra si te voy a tener que esquivarla vamos a mirar el tema de la lava está complicado bueno listo ahí quedó limpio abajo de este ya mire que no hay nada vamos a mirar arriba de este listo está y lo voy a hacer es una curvita acá en el costadito para seguir mirando la misma cuerda que estoy mirando ya lo vieron eh capa menos 55 no falla no falla no falla está bien está muy buena bueno nos encontramos otro a ver sigo allá atrás están los otros vamos a ver si si son muchos unos solos no son dos a ver si solo son dos hoy espero no más no a ver si esta si son dos porque abajo bueno, dos diamantitos más voy a iluminar acá y lo voy a hacer pasar mismo por arriba del diamante y acá ha sido picante me estoy quedando sin la antorcha no encuentro nada de carbón acá así que la tengo que ir a buscar por ahí esto no hace falta si se hace que son dos no hace falta que la tenga descapado bueno, como ven ahí está mi cueva la que vengo haciendo y me encuentro con esta cueva acá de frente y hay un diamantico hay un diamantico materiales, materiales, materiales me espejo el oír un ender el de combato el de combato, ¿no? está el agua, está todo venga para acá te estoy mirando, Gil ¿qué pasa? vení cruzá hazle tenés miedo al agua, eh bobo ay, que está quemando ya la voy a ver nunca tuviste chance porque está en de mar en de mar en de hermanito hace puta madre vamos, hay cosas, pero a ver, que no me gusta esto es de dónde viene ¿qué me pega de vos? voy a poner una luz acá para que no respawnen acá está oscuro también ¿qué es esto? voy a comer bueno, conclusión voy a secar esta agua voy a seguir mi cueva por donde iba y ya está me daré una vueltita por acá pero solo por chusmear a ver qué hay no más allá hay hierro que lo voy a agarrar porque necesito y va bueno, esto lo voy a mostrar porque no eran dos miren son más vamos a mirar cuántos son bueno eran dos dicen era uno eran eran más hay tres aunque se puede tener acá en el costado ya es mucho bueno y estas tres creo que como voy a cerrar la cueva me las voy a llevar sin fortuna así no más voy a buscar ese hierro y poco más me llevaré un poco esa grava para llenar bueno hay un problema esta cueva no puedo seguirla para allá porque lo que tengo por delante de la cueva es oxidiana que se formó como hay lava y el agua se formó entonces claro no puedo seguir por ella entonces lo que voy a hacer voy a hacer dos bloques para allá y voy a hacer el mismo camino pero yendo para atrás que por lo general era como yo miraba dos bloques de separación ahora hacemos dos bloques más listo serían estos dos bloques de separación y esta cueva que volvería para allá para para donde arrancamos la primera cueva el tema es que si ven tengo tres antorches o sea que pico hasta que me den la luz y después me vuelvo por la otra y esta queda pendiente esto que estoy haciendo para los que miran los capítulos es sacando materiales sacando estos materiales para poder rellenar allá arriba porque es muchísimo o sea tengo que rellenar todo eso de tierra aparte no saben la cantidad de rato que llevo o sea cuando lo ponga ya estará aplanado y capaz que muestro cuando ya esté construida el lugar de la aldea pero van a ser horas y horas así que nos vemos luego bueno acá les dejo un poco para que vean como estoy rellenando es impresionante miren que hay un montón de relleno tierra grava pizarra de todo le he puesto ahí y todavía no termino y toda esta capa de acá arriba va toda de tierra así que se habla trabajo eso para que después no digan ay tiene de esclavos a los alienos no los protejo los protejo mis tierras me calenté me voy a dormir bueno estoy buscando carbón no estoy muy alejado acá también ahí tiene la marca y allá a lo lejos veo otra aldea igual no no son eso lo que voy a traer voy a traer los de allá pero ahora voy a chusmear a ver que que encuentro ahí bueno estamos llegando lo primero que se ve ahí es Eno es el mismo tipo de aldea que hay un golem es el mismo tipo de aldea que que la otra es muy muy parecida y vamos a ver encontramos si tiene algún cofre si tienen algo necesito carbón de seguro de eso tiene carbón bueno pan me lo veo ya costó ya costó y yo no tengo cama necesito dormir voy a levantar ahora si no se hace una cama libre acá arriba si no ocupada también bueno quería levantarte un poquito que voy a dormir después después vamos a hacer ahí está pim pum ya está mirad estamos contentos nadie murió lo importante acá hay un cofre vamos a ver pan miren lo mismo que en el otro me encuentro puro pan y en el otro también me encuentro un cubo en la otra aldea bueno bueno almaceno hola como andas jolen no hay nada ahora realice antorchitas me vendrían muy bien la verdad pero no las voy a dejar oscuras por el alian estas ya las miré no las ya no una pero que hicieron un copia-pega esto es lo mismo que me encuentran en la otra aldea hasta la sandía se están dando cosas entre ellos hasta el cofre o sea es un es un copia-pega de la aldea anterior me falta uno con 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 libros y ya está un copia-pega pero por qué leí a ose que te robó la antorcha me gusta gracias che si lo necesito entiendo entiendo si entiendo pero no te enojes allá al fondo hay una escondida y más en el esqueleto lo escuché pero no le doy pelota no hay más nada zanahorias las podría llevar pero también nadar no es una cosa que me desespere el tema de las zanahorias porque ya tengo allá guardada en mi casa o sea robarle zanahorias al pobre tipo la verdad que bueno me voy acá voy a seguir en mi búsqueda de carbón y termino de aplanar eso si no van a pasar meses antes que termine pan puro pan dejate de joder dame algo como la gente hola crack bueno más seno ahí abajo y está y esa fue la aldea bueno vine a buscar arena porque tengo que hacer vidrios para la aldea donde estoy construyendo y mira que me encontré ¿eh? un cofre del tesoro sin tener el mapa y miren todo lo que tiene arriba todo 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 hasta el cofre me llevo de ahí no tengo hacha vine a buscar arenita para hornear y me encontré con el cofre así que bien por mí qué bueno que soy qué bueno que soy qué suerte que tengo bueno lo que me he encontrado muy poco es carbón entonces lamentablemente como bueno lamentablemente tampoco tampoco es tan difícil porque estoy lleno de árboles alrededor pero tengo que usar carbón vegetal para poder hacerme antorcha y para cocinar estoy usando algas y lava que son las dos opciones que me parecen mejor pero tengo que hacerme antorcha es obligado porque tengo que iluminar un montón yo creo que lo que va a hacer el capítulo de hoy es mostrarles nomás como quedó la parte de la aldea no sé si hará tiempo de traer algún aldeano o quedará para el capítulo que viene tengo que ver los tiempos de los videos anteriores porque nos hemos encontrado un montón de cositas en el correr del día los diamantes me faltaba me faltaba piedra para rellenar me encontré el tesoro ese juntando arena para hacer vidrio que cuando vean el lugar van a entender para qué los vidrios en fin cositas que la van a ver ahora en breve bueno terminamos la parte de aplanar terminamos la parte como quien dice pesada porque la verdad que demoró un montón entre lo que aplané tenía que ir a buscar materiales ya lo vieron en el video bueno algunas cosas buenas pasaron me encontré diamantes me encontré el cofre por esto fui a buscar arena y arenisca porque quería ser de arenisca se preguntarán por qué arenisca es porque es clarito lo que no entiendo todavía es por qué me respaunean animales dentro porque es la primera vez que me pasa que cuando hago una aldea o algo me respaunean animales igual capaz que porque no traje todavía los aldeanos ahora cuando traje a los aldeanos capaz que deja de pasar deshice todo el techo de vidrio para que ya tengan luz y en la noche tienen las trachas por todos lados así que por acá toda esa hilera allá serán camas y todos los costados pondré las herramientas que la mayoría van a ser atril así que no no hay no hay muchas cosas salvo alguno que otro que por ejemplo muchos dicen hacerle flechero flechero porque cambias palos pero también el que compra arcilla se compra una cantidad un granjero también un granjero que tenga eso que se por ejemplo papa o zanahoria y vos tengas un pico de fortuna con él también cambias un montón de esmeralda o sea no solo el flechero sino el que sirve acá es que para ponerle campanitas no sé se las podré poner acá capaz que puedo traer las dos campanas hay dos pueblos que me encontré y ponerse de acá ¿viste? y quedaría así quedaría como una una mini aldea cerca de de mi casa de pobre mi casa humilde y lo primero que voy a hacer es buscar encantamientos tipo fortuna que es lo primero que voy a buscar reparación también obviamente lo voy a buscar pero primero fortuna porque así puedo ir a buscar los diamantes que tengo ahí abajo ese es el camino por donde lo voy a traer que eso será para el capítulo que viene allá está la aldea allá están los próximos habitantes de de mi de mi aldea todo por acá estuve buscando tierra saqué tierra como loco a ver si encuentro alguno de los lugares ovejas me respawnean pero a montones acá ven acá explota un creeper ahí acá todo esto corte tierra saqué tierra para rellenar por acá también todo este pedazo acá todo esto allá que era medio plano todo ahí también o sea hubo unas cuantas horas de trabajo y solamente para hacerles la morada la casa una gris me sirve para hacer una cama me faltaba una una lanita gris para hacer ven que me respawnean una oveja pero no no es broma bueno de hecho es es mi alimento si se fijan acá ahí tengo gordito y fui a buscar un poco de algas para otra y si doy vuelta sigo caminando encuentro más no lo he visto de noche a ver como está iluminado pero voy a ponerla acá porque hoy salida dentro de la aldea mira otra lo que sí me parece que voy a tapar las cuevas que tengo alrededor porque algunas ya las revisé y de repente voy a ir caminando y me encuentro con terrible hueco como ese este bueno no me gusta tanto que tiene agua pero este sí porque acá te cae y mira y como ese hay un montón así que hay trabajo para tapar estoy esperando a ver si se hace un poco la noche y y miramos como queda iluminado casi está bien ven me da dos o tres vueltitas ovejas se hace un montón de agua que se hace un montón de agua llena El carbón se encuentra más a lo alto, como que ahora lo pusieron arriba y te conviene encontrar una montaña, tipo aquella y excavar a ver si no hay carbón. Pero como tengo tanta cantidad de árboles, tampoco me hice mucho problema. Agarré, me hice antorchas con madera. Acá, muy probable que en este lado, acá, por acá, por ejemplo acá, me haga dos granjas, una de zanahoria y una de papa. A ver, ahí está anocheciendo, a ver cómo queda. ¿Ven? Que doy una vuelta para un costado y tengo una oveja. Y otra. No es tan fácil, es tan normal. Yo, yo lo juego siempre normal, pero me parece ya muy... Uh, queda bien. Toda esa parte del costado ahí la voy a tapar con tierra, voy a rellenar esto lo más que pueda. Pero cuando tenga ganas, la verdad, porque... Ya, hoy me aburrí de rellenar. Así que, por acá lo vamos dejando. Un saludito, gracias a los que miran la serie, gracias a los que se suscriben. Y que les vaya bien. Acá tengo mis tres barriles. Toma pago. Más nada, acá. Y acá... Quedado. Acá, vacío. Acá, vidrio, que no se terminó. Y acá estoy quemando algas, que ahí ya tengo para sacar bloques. Ahí está. Y en este se puede cocinar bastante. Que siga quemando un poco más y ya está. Y lo que tengo así, tipo de valor, es esto. Por ahora, sabemos que tenemos más diamantes allá abajo en la cueva, que lo voy a buscar con un pico de fortuna. Tres esmeraldas. Acá, esto es importante con la zona del mar, porque podemos tener una zona donde podemos respirar abajo del agua y... Y caminar lo que queramos, así que... Por acá lo vamos dejando, no quiero pasar a largo. Un beso, saludo para todos. Chao. Bye, bye. Chao. Chao...